Bueno chicos, ya me di un baño Y ahorita estoy aquí con André Ya le di tete, pero Pensé que se iba a quedar dormido, pero no Ahí está, está mirando tele Y bueno, nos estamos Me levanté feliz Espero que le dure Espero que le dure la felicidad A que estoy emocionada Porque quieren bicicletas No, a que se quiere una bicicleta Hola, si mi papá dice que es una bicicleta Que está barato en la edad ¿Cómo se llama? Vamos a comprar una bicicleta Vamos a ver, pero cuánto está Voy a comprar para ella ¿Pero dónde, Leon? No sé, tenemos que ver A ver, vamos a comer el panado A mí no me gusta el panado Juan hoy día va a hacerle la comida Y ayer Arroz Ayer Juan que Bueno, ya fuimos al súper Encontramos culantro Y viene bastante A veces hay que tener suerte Encontrar culantro Y Juan va a hacer arroz con pollo ¿Arroz con pollo es? ¿No con chancho? Arroz con chancho Arroz con chancho Pero el arroz es verde Y antes hemos comprado El culantro fresco Porque normalmente Aquí en Japón Utilizan el culantro En pote Pero Juan está Ya les he dicho Que Juan es bien organizado Cuando cocina Todo lo pone ordenadito Y bueno, este No les he enseñado Este pelador Este acá pela manzana Papa también Papa Cualquiera que sea redonda ¿No? Cualquiera que sea redonda Este es para pelar Y Juan compro esto Porque como las ven Les gustan las manzanas Entonces Acá es más práctico ¿No? Y bueno, ahí está Miren Ya luego les enseño Ya luego les enseño Acá va Con esto corta ¿No? Ahí va la manzana Llega al final Termina de pelar Se apaga todo Porque aplasta el botoncito Acá, ¿no? Ahí se apagó Ahí acabó Y como no tenemos que pelar Porque ya vieron Nuestro frutero Y nuestro Donde ponemos los huevos Ya está vacío Bueno, acá todos Comemos bastante Y se acaba Bien rápido la fruta Así que Mientras que Juan está viendo Pues está viendo Está cocinando Pues está viendo Está viendo chismes ¿Qué hija? Bueno, va a salir la comida Sí Hija, ¿te es tuyo? Él ahí es tuyo ¿Está bien una papá? Ya, antes ¿Te? Sí, sí, en favor Se ve Ok Bien, antes había hecho Un mini video Tengo en mi otro canal Que solamente es de puro mini video Nada más Me gusta así como Un hobby Porque ahí yo no genero dinero Por si acaso Si estábamos a estar pensando Pues no Este Solamente es de joven Nada más Y quería hacerlo así No como que unos mini videos Ahora sí Ya está A ver Después de Después de comer Nos vamos un ratito Ya acá al frente O no más al colegio Ahí para Que jueguen los chubis Que ya se acabe aquí Esto lo que está sucio Pues Para Ahora sí Ahora les voy a enseñar Venga que Todavía falta echarle La crema Porque Juan me ha hecho Este La crema Marame el cabello Ha hecho este Ahora sí Ahí te la andré comiendo Y acá está chicas El arroz O sea, ahí te lo tenía El arroz con chancho Y su guanta Y ya Chicas Vamos a comer de una vez Así que eso no vale Oye Hemos salido Para que camines Un ratito acá Vamos acá afuera Nomás Del apato Ahí estamos Y vamos a venir Un ratito Aunque sea aquí Oye Parece que han traído Más tierrita Para llenarlo más ¿O qué? No es igual Parece ¿Qué? Parece ¿No? Más tierrita ¿Qué? ¿Más tierrita? ¿Más tierrita? Más tierrita ¿Más tierrita? ¿Más tierrita? Seguro ahora Ahora van a jugar Seguro No, ahora no ¿Por qué? Porque se ve Que le han dejado Plano Ah ¿Le van a jugar A la noche? Seguro van a jugar Ahora más tarde Ah, la pelota Claro Pues te digo Seguro van a jugar Más tarde Ajá Mejor hay que jugar Por acá Bueno André André me ha visto André André mejor dicho No me ve Y ya está empezando A llorar Estás parado Sí ¡Corre! 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 Ya se cansó Siendo que él no puede Pero él no puede correr Pero le gusta la pelota Mira, mira, mira Es que te dio el alcohol no 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 tierra no no pero no es el juguetito no a saca ayer ay ay ahí viene el otro niño esta chachita es mía loca hoy día es sábado pero está bien tranquilo está bien tranquilo está bien está bonito tío ahorita como esta vete y yo viene mi sobrina pero no viene vengan rea ya se fue para allá voy a acompañar a chacha me voy a sentar por acá estamos cago de comer y hoy estoy lleno oye baby que no me moleste mamá me va a decir ahorita qué es eso chacha hola vamos a voltear la cámara a ver a él le gusta jugar fútbol chicas si lo estoy viendo qué lindo soy yo mamá mira qué mamá mira qué mamá mamá qué ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, mi amor! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya te cansaste! ¡Qué lindo, mi bebito! ¡Oye, has jugado con papá! ¡Ya te vi! ¡Sí, ya te vi! Lo bueno es que hoy día no hemos sentido nada de alergia. El día de ayer, que fue 20 de marzo, fue el día de primavera aquí en Japón. Y pues, esta es la fecha donde hay mucha alergia. Aquí está, ato. Es como porque no veo. En esta época hay demasiada alergia por el polen, ¿no? Por las flores que florecen y todo eso, pues hay muchísima alergia. Y no he ido a mirar el Sakura, chicas. Tal vez mañana, creo que domingo, pues mañana sí iré un ratito para ver cómo está. Y les voy a grabar. No sé si habrá florecido el Sakura, porque a veces tarda un poco, a veces. Hay años que se adelanta, hay años que se atrasa un poco el Sakura. Pero es una temporada que todo japonés espera. Así que las tradiciones de acá, por ejemplo, es comer debajo de un árbol de Sakura. O si es comer, o si no, como que sentarte ahí abajo y que las hojitas te caigan encima. Dicen que es bueno. No sé. Dicen que es bueno, chicas. Y bueno, yo estoy acá con Chacha, jugando un rato. Y la verdad, se siente una tranquilidad ahorita sorprendente. ¿Qué? ¿Qué es bueno? Ven, 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 ven. Oye, ¿qué es bueno? No ríes con tu hermano, Chicha. Deja acá tu scooter, aquí nomás déjalo. Déjalo que la Andrea venga acá a jugar con nosotras. Ahí está. No peleen, no peleen. Sin pelear, ¿ah? Ustedes son hermanitos, no se pelea. Ven acá para limpiarte. Ven para limpiarte. ¿Cómo fue tu popó? Ya. Ya, fuera. ¿Cómo se llama esto? Son unas botas, ¿no? Del gato. Son sus botitas del gato. A ver. Ajá. No. Sí, son sus botas. Mira a ver. A esto. Mira a ver. ¿Y por qué las dejas acá afuera para meter tierra? Este. Este. A ver. No, Chicha. No se ve. No se ve. Uy, no se ve. Ah, chavale. Estos niñitos se cambian para revolcarse en tierra. Aquí está la casa, mira. Ajá, ahí está la casa, pues. No viene la Briana. No viene la Briana. Me llama. Me llama. Ajá. Lo ves a papá, ¿ya? Sí. Es hora de hacerla por ahí para jugar a ti. Ya, ya lo voy a decir. Ya, ya me llama, ya me llama. Que haya pasito, pasito. Ya, dile. Tío, ven. Se trae Briana para jugar, Dígame. Dile, pues. Dile, mira. Mira, mira, mira. Dile. Una, dos, tres. Tío, puedo salir a Briana para jugar a Briana por ahí. Por eso. Ya, voy a mandar mensaje, ¿ya? Bueno, mira, la primera pasa. Dos, tres. ¡Gol! Muchachos bien vivos. Ya escucharon cómo ha hablado. Le he mandado un mensaje a mi hermano. Mirandeta que juega a fútbol. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, bien bonito! Es mi añe, ¿no? Pero tú también. Todas son lindas. Todavía, mi amor. ¿Qué? ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! A ver, bueno, Jan va a probar las lucecitas. A ver. A ver. No, está acá. Hay que amarle color. Esta es bajita, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No cerró bien la puerta, creo, es. Somente se aplasta acá y se abre. Estos son seguros para los niños. Este de acá ya descubrió cómo fue. Entonces no lo he podido sacar, pero así es como trato de que él no me abra los cajones. Porque a veces tengo, guardo cuchillos, entonces, pues, más seguro para este chiquitín. Andrés, ven. Ven, hijo. Ven. Tené cuidado con la pelota, patear despacio. Chiquito, le gusta estar jugando ahí. Pues tienes que tener un equipo, así al menos, ¿no? Para que sea chévere, pues, jugar. Él no se estaba abajo, pero en segundo estaba acá en la profesión. Abajo, está ahí no podía pararse. No, 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 no. Ya, Chica, súbete ahí con tu mamá, eh. Tien, por ahí. Sube, güey. Cuidado. Espérate, la Chica cruzó. Espérate. Ya, ahí la mano va a mover. Sube, sube. Sube, de te casa. Pasa. ¿Por qué estás ahí, acá? ¿Para tú? Acá. Bueno chicos Bueno ya que no hay mucha gente Justamente llegó mi hermano Sobrina y mi cuñada Se quedó dormidito De tanto jugar No se quedó dormido Chicas ya dejé limpio Aquí en el lavadero Lo que si voy a cambiar En estos días Va a ser He puesto esta de acá Aquí la voy a cambiar Porque quiero organizar Mi desinfectante y estas cosas Mi jaboncito este desinfectante También quiero ponerlo por este lado Y esta parte La va a cerrar La cocina va a estar completamente cerrada Solamente lo único que va a estar Pues para entrar y salir Va a ser las cuartinitas Así que vamos a cerrar Esta parte que está aquí Y Juan va a complementar Algo como tipo una repisa Como que siga de esta manera Eso es lo que se me ocurre Entonces Este Ya dejé limpio Todo esto Lo único que Juan está haciendo arroz Nada más Pero ya lave mis platos Lave mis cucharas Y todo eso Ya todo 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 está Pues Este limpio Bueno yo ahora sí Ya me salgo de acá Porque si no Pues nunca voy a A salir Mis hijas están ahí Está bien Pero no importa Pues hija Y bueno chicas Yo como de acá Este Mi Mi placa Pues le he puesto para este lado E hice un pequeñísimo espacio En esta parte de aquí En esta En esta En esta Porque Juan me va a hacer Una Como se le llama Como tipo No repisa Pero como algo Para yo poder Poner mis pelucas No sé si lo haga O no La verdad No lo sé No estoy tan convencida Pero sí quisiera Poner mis pelucas Ordenadas Y no tenerlas En este cajón Que está todo arrumado Miren como están mis pelucas Para que ustedes vean Pues Todas están así Mezcladas Y no quiero tenerlas así Porque así se estropean Entonces no quiero eso Este Quiero este rincón De aquí Un poquito más organizado Tal vez Puede hacer que me Me compre esta repisa De estas No lo sé todavía ¿Qué mi amor? Ya después te pongo una cremita Te voy a poner una cremita Primero Y después te voy a poner El aretito ¿Ya? ¿No quieres arete? ¿Por qué te gusta despeinarte? Qué chiquita Por Dios Y bueno Este Ese día Como les dije Pues había hecho Esas compritas Me compré Esto de acá De esta marca Pero de Sí mi amor Entonces Soy una heridita Y acá Tengo este Un paquete De maquillaje De LA Color Que me mandó Una amiga Que quiero hacer Un video Y esto De aquí Me llegó De De Colourpop Que bueno Me llegó Me mandó Las últimas esponjas Y de visu También igual Entonces bueno Eso tengo ahorita ¿Y qué más? Nada más chicas Esta parte Pues la tengo así Miren No 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 muevo mucho Esta parte de aquí Con la de acá Porque Por mi fondo Porque ustedes saben Que yo utilizo mi fondo Y como no quería Pues moverlo De este lugar Pues ahí lo he dejado Y lo que sí Este Voy a hacer Más adelante Me quiero comprar Unas luces Para poder Iluminar La parte alta Y que la luz Rebote Hacia aquí abajo Eso no agarra Mi amor Pero Aquí abajo Necesito poner Una alfombra clara Para que pueda Rebotar la luz Y se pueda ver Mucho más claro Todo esto ¿Qué mi amor? Sí Y bueno Eso es lo que quiero Ahorita Hacer Chicas Porque si no estaba Pensando Poner Poner Mi computadora Aquí Como mi Escritorio Chiquitito Solamente que El escritorio Si quisiera Ponerle Como que El escritorio Y arriba Ponerle algo ¿No? ¿Qué? Ajá Ay no agarres hija Porque acá me falta Acomodar Ya antes estuve Acomodando un poco Pero acá me falta Acomodar Vamos ya Vamos Ya vamos Ya botaste Ahí ya Vamos Y bueno pues chicas Ya Ahí también He sacado la basura Para botarla De una vez Pero acá no se puede Acomular basura Chicas Menos mal que ya Mañana lunes Toca basura Por eso que hemos Sacado la basura Ya una vez Para botar Así que Así que pues chicas Ya nos vemos El día de mañana Cuídense mucho Y bueno Hoy día sí Me voy a acostar temprano Así que Nos vemos Bye 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 Bueno voy a aprovechar En descansar Ya que Andrés se quedó dormido Ella se quedó dormida Chicas Así que Voy a aprovechar En darme un baño Y Echarme a descansar Chicas Ya mañana es lunes Ya mañana Vemos que hacemos Estoy dejando Nada más programado El video Para mañana Así que Bueno pues chicas Eso sería todo No vemos El día de mañana El día de hoy Es un día tranquilo Así que Bueno chicas Nos veremos mañana Espero que ustedes Tengan un bonito día Y bueno Más música Chau Chau Gracias por ver el video